Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que estoy en paz porque no puedo hablar? ¿Tienes que soy capaz? Si tu eres capaz de hablar, tu me pones la respuesta. ¿Estas preguntas? ¿Es que si tienes que tener que irte a la vida? ¿Evans, te diras que no tienes permiso de hacer un café? ¿Evans? ¿Te diras que todo el mundo no tiene permiso de hacer un café? Si te diras que tienes permiso de hacer un café, ¿te diras que tienes que hacer un café? ¿Evans? ¿Te cambiaste la vida? siempre nos cambios de la vida ya no vamos a cambiar y nos cambios de la misma manera nos fundamos en el base de la gente entendemos? no somos más malos no somos más cruel no somos más malos pero no nos arraigamos a veces a veces a veces hacerse hacerse malos hacerse malos no podemos hacer las permisiones Pero están algunas personas en la vida. ¿Tu entiendes? ¿Qué es eso? Tienes que no te pela, no ponés a tu � la cara. ¿Quién es tu exceso? Evines, por favor, ¿sabes? ¿Es vos sospechoso que tú pusiste a ti? ¿Es vos sospechoso? ¿No? ¿Sos necesos cosas que salgamos hoy aquí, pero a la historia de ti? ¿Como el härido de ti señor? ¿Tu entiendes? ¿Qué es lo que yo estoy enfocado? ¿Qué es mi forma? ¿Qué es mi suerte? cien te contar con un punto a tu como cubra vos comas y celoso que famosa de una sensación la ley taca bosque vencí con el depilado tengo que con un poco de peso puede ser bueno la saba deEL a ver mi memo para la palabra me vamos a ver Mi avance. Evance, ¿so es mi problema? Si, aparezaste en tu πapas. Mi voy a caer en tu. Mi voy a caer en tu. Evance, ¿sí? Se es tu. Y ya has nacido el Cristo. Si, el cristiano va a cuando crecersemente demasiado la vida de ti. En el 24, la eternidad se alimenta. El mundo y el a la vida. Esto significa que todo el mundo todo está para ti. No me preocupes, no me preocupes de nada. Y me dicen que reporte esta vez. Yo, yo quiero decir que iba a tuer. Y el cobo es que no me gustó porque no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Pero para el pasado, no me gustó. Yo ya este último día, me gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... 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 ¡Muchas gracias por ver! ¡Que sea un negocio! ¿Qué es mi inspector? ¿Cómo va a tener esa conexión con la palabra? ¡Es que es verdad! ¿Lo que haces? Si haces eso, no haces una tienda de dinero. ¡¿De acuerdo?! ¡Si! ¡No hay alguna duda sobre eso! ¡No hay nadie que te hagan esta! ¿Quién es malo? Comandante, decidí de desarmar. Retiré el uniforme rápido. Comandante. ¿Quién es malo? Lojez de bomba rapido. Demi, alé. Demi, alé. Comandante. Pas bouger, ok? C'est passé. Qui? Oh. Qu'est-ce que tu as dit pour l'amor? Psst. Psst. Vous méritez de desarmar. Attention, pas bouger. Vous contemplez la même. Attention. Je vais te le faire. Qu'est-ce que tu as dit pour l'amor? Qu'est-ce que tu as dit pour l'amor? Qu'est-ce que tu as dit pour l'amor? Je dois respecter la loi. Ou que le chef du tribunal est là. Fais rapidement. Ou que le chef du tribunal est là. P forevermore. Peды пар halenهم que tu as dit pour l'amor. Un excédur. On y 대해서. Qu'est-ce que tu as dit pour l'amor? 62 mich a tunes pour la vie. Un excédur. Toute laquelle. Lui aquí. Un excédur à la vie. Un excédur. ¡Suscríbete al canal! 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 la palabra de Dios en práctica. Educación familiar avant todo. Instrucción. Instrucción que se va a bajar a la gente hasta que la vieja 22-6. Entonces, se va a venir a la calle. La otra cosa que se va a hacer es que se va a mentir. Si se va a mentir, se va a mentir. Si se va a mentir, se va a mentir. Se va a mentir en la voz del mensaje. Y se va a mentir que aquí hay un betel. Se va a mentir en el betel y respetar la presencia de Dios. Se va a elegir en la voz del mensaje. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, se va a combatir el mensaje. No me entiendes realmente. No me entiendes. Y después, cuando se va a mentir, se va a mentir. Si no se va a mentir, se va a mentir. No me entiendes. No me entiendes. No me entiendes. No me entiendes. ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo ver cómo se quedó aquí? Bueno, señor Eduardo Y como se dice En el momento en que se quedó en la máquina se quedó aquí porque cuando se servieron se quedó aquí y se quedó aquí y me dijo que me quedó aquí Entonces, me encontré que es un poco bizarro que se quedó aquí y me Heroldo de los trabajadores pero en realidad porque el señor yo yo los feelos nunca ¿Puedo hablo? ¿No? Lo que se quedó aquí no yo, ¿no? ¿Puedo hablar de esto? ¿¿De qué hablamos de eso? No, 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 no. ¿Crees que tu vienes a una base de mi máquina? Bueno, yo no tengo nada para ver eso. Pero yo no tengo nada para ver si me hagan la máquina. Es el que me hagan la cosa, porque me explico que hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Si tu me hagan la cote, tu me hagan la cara. No hay que hacer eso. Pero si tu me hagan la cara, es la misma que tu me hagan. Porque es la misma que tu ves. las máquinas de las que más me va a ganar y ocupe el fenómeno su tina machina y ni por supuesto ni por de lo que me interesa el rey jambarón zamana yo alas y vos sabores y en la firma mísima de que le halle a men a men a men a El Espíritu de Dios, el Espíritu de la Véritura para combatre el mensaje que vivía en la casa porque es el servidor de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios y la Véritura para combatre el mensaje que vivía en la casa. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios y la Véritura para combatre el mensaje que debía en la casa. Jesús dice en la la Véritura y en la Agencia en la que vivía en la casa. Así que es así que está pasando. Así que es así que está pasando. Seis enfa. Eternel divan. Pi tit le remez y le chati. Fou le retiré sa k pa bonan. Ou le kamete semans ki bonan. Donc. Se pa moi mem. K'ap geri fayu. Je ne su pa. Un geriseur. L'Eternel. Dieu. Se li ki chati el. Se li mem ki konen. Eske nan plan l'ap geri el kounya. Ou bien ki l'el planifiye pou sa. Devoi pa mwen. Mwen fel. Eternel ki belge. Mwen priye pou se fayu. Mwen ede fami lan priye. Ou kontre. Nan mwoman sa te podwi la. Mwen te priye. Po m temande dieu grasse. Pou se fayu. Men dieu. Se volante el kap pase. Bagaye ou pata pansi. Mwen fwe Alex. Servant la tabay mantis ou li ya. Fwe Alex te priye pou li. Po lapman de grasse. Faveur. Pitye. Po se fayu. Pansi ke sa ki vive ya. Di pa. Soti nan volante les om. Se dieu ki fe. Nap mande bond dieu. Grasse. Kou mwen demu. Ou se la kai ou mwen ale kounia. Po m fayu imposition demen. Mwen te fayu deja. Nap continuu. Jiska ke nou jwende miseri kod bondye. Panske li di nou sa. O sanje istua fem na. Ki ta pcheche justice la. Jiska ke yon jw te rive. Li te jwende ni. Ke bon te fayu. Po bro anon. An do kapasite. Nw a yon poblem. Dand de tout sodi yon. Men an mwoma sa la. O konen. Tete mwen yon ti sens. Pana plas li. Mda swete ke. O bon. Bakop. Tou swi. Nan nan ganson. Kél espo pose tan kil. Toute chose konkou. O biyan. De se ki em di. Ok. Toute sak ou e ki rive ou. Pakon tentasyon kap. Vin sou ou tou. Ki pa mesi. Mette pi ou sou te. Fixe je ou sou bondye. Feta ku jwzafa. Dako. Et puis. Victoire. Miseri kod. Gwaz. Hallelujah. Yes. Mise. Nam banteli. Jésus. Vini. Pourraja. Téna. Mwe ba. La. Gras. Nam bafon. Pêche. A. La. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes entrar? ¿Qué es el señor? ¿El señor? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿Quién es el señor? ¿El señor? No, no. ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¡No, no, no! ¿Qué es Prueba de la calle? ¿Qué es el señor? ¿Qué tiene un pero con bo Gefárate? No está en paz. No se puede que no se haya visto. Si no se han contratado, no se puede que no se lejiga. Si no nos ayudas a la iglesia, no se lejamos. ¿Cómo lo que? ¿Que tienes que hacer? ¿Aleks? ¿Aleks, si no nos dejó a la iglesia, si no nos dejó el día por cada lado, no nos dejó el día de día, ni si no nos dejó la vida, ¿quién es eso? Si no me da la pregunta es sensible, A veces que mi habita yo y el trabajo, lo hago a mi carrera. Bueno, me gusta lo que voy al mundo. En mi casa estoy chionando. A la vez, me guste un consejo como lo que me gusta. ¿Vale? Yo soy el consejo de mi sea. Y eso haciado a mi vida. No decir que se lo hará reconocer el mundo. ¡Tro traducido en este mundo! ¡No! Yo soy el padre! Si me escuchas a mi casa cuando me dice que tengo que ser de la leche que prezca, voy a ponerla en la leche y la leche. Sí. si es la LTE sotlanca yo eviko no fem konen panyebou o mon panyebou poulka kapan faso pou la palekonsa anon alex a pati de jodi an pa kapan nan wout mwen anko paske mwen men viye bagay sa yon kiti ode e linke map suvlam sotim biye lan dani m pa on jen fi kom si pal fè zempo ganson si m te mette men javek demoiselle la ou kon kisak te ka passe e kounan kon mwen da pantrele giza kounan kon mwen da pantrele giza pa de se ton ap koza avè mi pou gen fan mwen kounan kon mwen kounan kon mwen oz kite mi diyo oue nanswa diyo me siye kompran nou men apre diyo sa anko mwen pan se ma fel m bakawe pou ki rezov ma le giza pou m obbiji ou pou sa bon sim pa avele vwe epi ou diyo bagay la ki interese mwen ou al mande enel do konseyi diyo bi gawwe man se ma fel e kounan kon mwen aen chanane eldo teyye same barama de l'euro conseil a le tape jama me mal ok mme songe jane ldo et ete exo pou qui ça m'a pas lancé ma veko c'est exo ou a lancé ou a lancé ou a lancé de giza pou qui sa c'est exo a même ou a choisi ma déconcé ou a lancé de giza ¿Pero no puedo decir que no tienes tuve? Es que yo no me quiera decir. El primo Demi, el padre de mi jureguien, y me dijo que no te vio en vio. Ma policía era vio y dijo que no te vio en vio. A mi padre me da la casa de mi padre. Incluso con ella, a mi padre me da la casa. Me da la casa de mi padre. ¿Como tu vio? ¿Todo es un padre de mi padre? Ok, yo comprendí. y no te preocupes de que no te preocupes y no te preocupes y no te preocupes pero es porque con Enel nos vamos juntos Gracias Alex, ¿sí? No, no, no Alex ¿Por qué te preocupes de Lala? ¿Por qué te preocupes de Lala? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupes de Lala? ¿Por qué te preocupes de Lala? Solidar, ¿no? ¡Pénétete! por favor ay 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 la vida de Dios es habitual vivir amén sois bendito gracias a Dios la vida con vida con la vida y vamos a estar pero Dios te hace gracias y vamos a ir a bendito amén bueno vamos a hablar de la autoridad no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no 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 Sí, sí, sí. Sí, sí? Ok. Pero la gente está con ella. Con toda sinceridad. No hubo en ella. 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 Allí a la de él. Él estaba en ella. No hubo en ella. Right, yo no hubo en ella. Pero sinälle un sinful, no hubo en ella. También estaba muy bien. Entonces decía cuando habido una mierda con la iglesia de ella no hubo en ella. y es un viejo, un viejo que dice que hay gente que tiene mucha experiencia, que hay gente que tiene mucha experiencia. Y yo quiero agradecer a ti, gracias a ti. A tu edad, hasta ahora, no hay gente que dice que eso es lo que ha hecho. No hay gente que conserva la vida sentimental. Así que a tu edad, a tu y 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 a tu. Así que a tu dicho que tu te expliques y a tu y a tu. Y yo te expliqué a tu y a tu. Pero yo mismo, yo puedo brillar sobre eso. ¿Y tú te dice que te dice que te dice? Bueno, yo pienso, ¿por qué decir esto? La gente que conoce la vida, es un mundo que tiene la vida, es un mundo que tiene la vida, es un mundo que tiene la vida Pero lo esencial, es de consultar a Dios primero, porque el sueño viene de Dios Porque nosotros conocemos, nosotros podemos revelar la vida de nosotros Ah, sí, Dios tiene la capacidad de revelarnos Y esto es lo que nos enseñe. Esto es lo que nos enseñamos Los discernidos, nuestros discernidos Nos discernidos porque nosotros no necesitan a la vida, porque nosotros no necesitan a la vida Porque nosotros no necesitan a la vida Ok Entonces, nosotros nos consultemos a Dios Est-ce que ça vient de Dieu Et si ça vient de Dieu Qui attend Servante-la Qui attend Est-ce que nous yons A combler lot Pour nous capables Avancer Nous souhaiter Dieu Au centre De tout Et puis tout bagaille Tout se passe bien Et encore Tout se passera bien Toujours Toujours Et pour toujours Au nom de Jésus Amen Amen Bon Et pasteur Moi vraiment remercie Et pour façon Que vous abodez Moi Et si ça M'a toujours aimé L'akay Comme l'idée Les gens Toujours Prenca Et Ou même Ou bal Forme Pa Ou Femme Komprane Alors Moi Dis Moi pas De capables Explique ça Il m'a Prendi Bon Dis Les 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 Explique Quelqu'un Allons Puis Merci Pasteur Parce que Il y a un Brouillard avec Un serviteur Qui va te sentir Bien Parce qu'on Les 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 ¿Qué es eso? Bueno, solo una revelación para explicar este plan. Yo me dije que es quien le dijo para explicar esto. Y para que no se acerque, porque yo me he realizado este plan. Y para que no se acerque, no se acerque, no se acerque, no se acerque. Yo me dije que es quien le dijo para explicar esto. Bueno, mi hermano, me comprena. Me comprena la formule que yo quería utilizar. Y me dijo, pero eso es lo mejor. Nosotros estamos en la iglesia, somos fraternosos. Y nos juntamos juntos. Y nos juntamos juntos. Entonces, yo quiero juntos con esta actitud. Yo quiero explicar esto. Pero yo no me he decidido que yo no necesito mencionar. Yo no me he pido. Porque yo no me he decidido que yo no me he decidido. Porque yo no me he decidido que yo no me he decidido. Yo no me he decidido que si yo no teấp. Claro, porque yo no me he decidido que yo no me he decidido. Ok, no me he decidido. Por lo tanto, yo me he Cayonotado no he decidido que lo cuando영o es. No entiendes. Sois courageux. Entiendes. Entiendes. Y es yo mismo que conoce la sagesse. Entiendes. Sois courageux. Ok? No entiendes. No entiendes. Pero... No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. Si Dios le dice. ¿Qué si Dios le dice? Si Dios le dice. Deberías que Dios le dice. Y lo capturé. ¿Ok? ¿Qué vos ves? Bien. Yo te escucho. Gracias a todos. Buenosimportant trabajo. Bueno. Gracias a todos. Ly, vamos a hacer algo. No entiendes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Quelle avant-goutte Si elle me donnait Et de l'esprit Partisait de feu Cruey de feu Franché, Franché Depuis que j'ai dit C'est des servantes que j'ai parlé Et je ne comprends pas ce moment Je ne comprends pas Depuis que j'ai dit que j'ai fait une révélation J'ai dit que je ne peux pas dire ça Mais l'esprit m'a poussé pour me dire ça M'a poussé pour moi Et puis, c'est ça Je viens ici Franché, il est important Franché, je ne peux pas le tromper Je ne peux pas le faire Mais je ne te prèche pas Le temps que je passe Il n'a jamais dit Mais tout à l'heure Je ne peux pas faire Mais vous n'avez pas de tâche Mais je ne connais pas Mi querido, no es la fiesta. Cada uno tiene su palabra para decirlo. Todas las dame a tremble. Nos sentimos en un chalet. Son 100 años que nos sentimos en un chalet. Y... Mi querido, mi querido. Mi querido, mi querido. Y todos ellos me dicen que es una revelación. Y nos sentimos en un chalet. 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 Por favor. Porque no me derrán, porque es muy rápido. No, 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 no. Antes de ver en una nueva video, cuándo se dice la otra vez. ¿Qué pasa si nos sentimos de? ¿Cómo? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo lo entendí? ¿Cómo se entiende a vuos? Me dijo muy bien. No se entiende a vuos a vuos. Y nos sentimos en un chalet. Y nos sentimos en un chalet. que la Iglesia, el que todos somos juntos. E luego, ya saben cómo te aporte los consejos. Si tienes que tener a tienes que decir que nadie te aporte, debes decirle a ti y decirle a ti y nos pongas malas. Si tienes que decirle a ti, ¿quién te aporte? ¿Qué te aporte de mi? Porque nosotros somos todos nos camas aquí y para ti. Nos debes y utilizarle a ti y de Agencia. Sin hacerle que nos ponemos juntos en Dios. es que hay un hipócrita en mi vida? Alex, yo soy el mundo que nunca va a ser en tripotaje y si hay un hipócrita en mi vida mi papá voy a ir a ir a la cama de ventas para que me lleve y por qué hago esto? porque la forma de hablar de la tradición de tripotaje es como si me hablaba de OZLA mal de y yo. A esto es que, cuando está en el lado de mí, nos recuerda, si está en el lado, nos pedimos un consejo porque nos ponemos con nosotros. Nos mandamos a ver si sabemos lo que es hacer. ¿Estamos resaltados? ¿O debemos darle un consejo? Pero las veces, cuando está en el mundo, las veces, el amigo que está en el mundo, si está en el mundo, cuando está en el mundo, nos recuerda, porque nuestra relación con esto, después de la gente, nos recuerda, La gente se acercó a Cristo, siempre se acercó a Cristo y se acercó a Cristo. Y no se acercó a Dios en mi corazón, no se acercó a Dios, donde se acercó a Dios en mi corazón. No. Cuando venía a preguntar del mando a una palabra que dice llamado a Dios a los que la mente. Cuando se trata de decir que a Dios le va a morir por el mando y a Dios les va a morir, cuando venía a preguntar si él dice que les diablos. Chuyé, chuyé. Si te haces algo, ¿por qué harías algo? ¿Cómo te llamas? 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 Pues no me räum opposition a él. I think I like ams many people. Like, he hecho porque cada tipo de task... ¿Y quién sabía muchas cosas pero no bueno, Alex? ¿Quieres decirle que yo le 옮b ¿Qué pensé, Asi? Es que el que mi creyó cualquier coisa es lo que me llamó. No importa, no. No, no, Alex le me trompe. No me interrumpen. Yo soy la verdad que me trae con esa relación. Yo me interrumpí. Me interrumpí. ¿Cómo te felicitarás? En el parque en el lado de la calle. Eso es lo que te dan. Cuando te encuentres con tuyos hermano, tu tienes un café de mi. Pero tú mismo te diras que es lo que te da. Y no te pierdas eso porque no te mentes. Por lo que te acerces. No sé qué percaso. De verdad, si me volví un balance en el corazón, tu corrigas nada. Creo que viene la gente toda la gente con esta gente. Pero es todo el tiempo. Porque hay un buen trabajo de la gente. Porque demonta de un buen trabajo para lo que está haciendo. No importa cómo sane, porque esta gente tiene un buen trabajo, porque si el hombre no puede hacerla. Pero es todo el tiempo. Porque es el servidor de Buenos Aires. No importa que sea el mundo. Y eso es importante. Pero después, no hay nada que nos compañeros. Sin embargo, no te preocupes. Porque yo mismo con ellos, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Si te preocupes, no te preocupes. Si te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Es EMMES DE VERSE CEPTEMTOS Tu pésas mon salut Par ton grand sacrifice Oh, je sais qu'elle m'avait bien s'avoué Les hommes vont danser et glorer Dieu servit pour l'âge des seuls en pleine Mais moi, oui Dieu servit pour l'âge Dieu servit pour l'âge de Bac. C'est notre célèbre d'Essou. On me porte des seuls en pleine Sí, pero yo soy Farah. ¿Puedes estar juntos con ella? ¿Puedes estar juntos? No me digas, no hay problema. ¿Puedes estar aquí? ¿Puedes estar aquí? Bueno, ¿por qué es Farah? ¿Estás conocido desde antes de que tú eres dominado? ¿Cuál es la revelación que te ha hecho? ¿Cómo explica? Bueno, Frédavid, los que dominan, yo también dominan, porque yo no me dijeron, 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 porque yo no me dijeron, yo no me dijeron. Pero, si Astoniz, en la situación, la sonbara que es diferente, porque son revelación que yo hace, si yo hago revelación, o mismo que esa revelación es así, si yo digo eso, yo no me dijeron, yo no me dijeron, yo no me dijeron, yo no me dijeron, yo no me dijeron. No Frédavid, yo no me dijeron, ¿Cómo te quitar eso? No me dijeron, yo no me dijeron, pero no me dijeron, yo no me dijeron. Yo no me dijeron, La que es más importante, es la que me dijeron, o mi dijeron. Es la que es más importante para mí, porque me dijeron, yo no me dijeron, y por la primera vez, yo no dijeron, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? y esto es una revelación que me hace, una revelación. ¿Quién está en la revelación? Yo soy pastor y mi señor Eduardo y yo mismo con la red maria en su. Yo soy pastor y mi señor hardcore, quien le compó, me arras actes encima de ellos. ¿Cómo se comprena? ¿Cómo se comprena? No se comprena. ¿Cómo se comprena? 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 ¡Tale, tal, fue David! No me comprena. Porque yo explico que yo me he marido, y me he tremendo, y me he demanto. ¿Cómo se comprena? ¿Cómo se comprena? ¿Que puedes enseñar la noche? ¿Cómo se comprena? ¿Quién se convocí? ¿Quién se convocí? No es así, no es así. Cuando me he dicho que me he que llegaste aquí, me ha hecho rápido, pero no es así. Sería así. Por qué? ¿Puedo? ¿De acuerdo? Sí, ya está bien. ¿Puedo? ¿Qué tal? ¿Qué tal David? ¿Cuál es que tú? ¿Qué tal David? ¿Puedes ir a la iglesia? ¿Puedes comenzar si yo no puedo terminar? ¿Puedes comprenderlo? No, 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 no. Y yo solo voy un 16 años de trabajo. ¿Puedes escoger lo que tenía ahora? ¿Puedes comprenderla? ¿Puedes expresar la pasajera? Me refiero que no me alegra. Me alegra como la fred gravity... Tu me amallows como ni cara. Para la oportunidad que metas todavía. ¿Puedo hacer el mismo sonj? ¿Está bien lo que voy a explicar? Me voy a explicar el mismo sonj para conocer a mí. Me voy a preguntar sobre mi vida. Me voy a decir que el mismo sonj que te hace es el mismo sonj que te hace. Pero si te ha dicho David, no es posible. Me voy a preguntar sobre mi vida porque lo que te hace es el mismo sonj que te hace. ¿Puedo hacer el mismo sonj? ¿Puedo hacer el mismo sonj? Gracias. ¿Puedo hacer el mismo sonj? ¿Puedo hacer el mismo? ¿Puedo hacer el mismo? ¿Puedo hacer el mismo? ¿Puedo hacer el mismo sonj? No. Esa una corteza que nos dirán, no. ¿Puedo hacer el mismo con ustedes? ¿Puedo hacer el mismo? Es un tapis a la calle. Ok. Vamos a volar. 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 El consejo es el la vida. Lo entro en sentad. Si no ves el contacto. El maestro es el que también es el Falcon 2. El Continuerá. Me sentir como lo mismo. no como habitar me reforbe reforbe yo yo voy a hacer 10 semanas y va a la muerte reforbe como habitar me reforbe me reforbe no hay problema en sus tete en sus tete en sus comprensiones de la verdad como habitar Mantén defa libres no de por el forma sobre eso. Los espectadores siempre dicen eso. O en particulares te aprendes a esta. O no se puede aprender de en forma de aprender. O no se lo aprende, se puede aprender de aprender. Nos vencemos para nomelar para comer antes. Para comer ante el alma. Esta es una fraga que prende. Le o la manera de comer pertenecer. Para manelar que no se celebran. No, no, no. No, no, no. Y, no. Y, no, no. Y, no, no. Y, no, no. Y, no. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Para hablar de la arrestación de Eduardo, no me habla. Porque si... Si estamos en una droga, no llame la droga. Si no llame la droga, no llame la droga. ¿No? ¿O no lo ha guion? ¿Se le hará? ¡Gracias! ¿Dónde la inspectora? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Primero, viola la ley Hay que pude ver la ley de los chefs Para que le vena de 5 años Y que la verdad de la ley ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Edo Aldo es un gran abuelo! Yo le voy a trabido a un hitting. ¡Tantando! ¡Tantando! ¡Edo Aldo es un gran abuelo! ¡Edo de la verdad, hay que hacer que verlo! ¡Bueno! Yo me voy a hacer el hotel en la enarca y me da la presión. ¡Séguen! Bueno, no es grave, ¿no? ¿Qué es lo que nos haces? Y si, en el entorno, ¿no? ¿Que te haces? ¿Quién te haces? Me meto, ¿no? ¿No? ¿Eves, no? ¿No? No, no, no. ¿No? No, no. ¿No? Me meto, ¿no? Hoy yo estoy con siempre con los demás, porque yo soy un monstruo y amable, ahora voy a guirnar a los demás. Pero los demás se hacen poner en Internet. Yo soy un monstruo importante. Porque una vez que él te repite la palabra, me cabré la verdad, y me ayudaría. La vida de lo que se engana y nos vies. Para siempre siempre apruebe la palabra. Y por ahí yo quiero decirnos, si usted te hace grasa o sea una en la la prisión, o sea libre, 26 27 27 27 22 22 24 45 24 25 25 25 25 25 26 26 y está parlo con nosotros y sentimos que está creciendo que es este mal porque era la prisión pero como que se libera es un plazo, es que se acepta el Cristo, yo soy beijo, ¿sí? ¿Eso? ¿Hasido Mr. P.M.? ¿Cómo de esto? ¿Se va a golpear el secreto? ¿Se va a golpear el secreto? ¿Cómo de esto se va a golpear el secreto? ¿Cómo de esto tende el Comanda P.M.? ¿Cómo de esto tende? ¿Cómo de esto tende? ¿Cómo de esto tende, malgando me parles y lo parles, y no parles y lo parles para una gran parte de la Comanda P.M. Si no me da nada mal, no me da nada. Cienes decir, es que las personas están en el hospital, especialmente Eduardo. ¿Como decirte? ¿Pero decir cómo hacerlo? En esta manera que tengo una palabra. Sólo es verdad que fais que yo estoy escuchando. Los Giulio puedes sentirse que aquí siempre hay un diagnóstico. Los Giulio que vivo, y lo digo que es un gran problema. ¿Pero decir, que dijiste? ¿E건 que no tengas un diagnóstico el diagnóstico? místico de la vida y es que se le pita la kido se místic no favor como la buta tanda si mal l'hôpital doctora fe todo check leo mpaca campeón de mnacero mpaca capi web como la buta que son vedi bala se para el otro baga y me frappé para moyer místico como la buta mon servicio mado s'il vous El secreto. No se sabe nada que no se sabe que no se sabe drástica. ¿Suscríbete al sistema de servo en ombres? Eh bien, la ciudad deuestos, ¿por qué no va a Trasado por el holding? Barré, ¿piens? ¿A la máquina está en el SP? Si, para no, no hay un poco. Aún me dijo que eso no es cierto, pero si te has cuidado, debes asegurarnos de que desvamos por aquí. Dejamos a la casa de mi. Ok, es muy bien. ¿Vale? ¿Tienes que te cuide? No, no. No, no, no. Ok. ¡También! ¡Está bien! ¡Pues a dudas! ¡Buen que soy una persona! ¡Pues a dudas! ¡Ale! ¡Si, te mette la droga! ¡Este tipo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me ha dicho! No. 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 ¿Es una acción? ¿Eres que tu me as agentes? ¿Eres que tu me as agentes? ¿Eres que tu me as agentes? Y el pienso que estamos para dormir la sedzión. Quien es? Tu a'. Y que nem estáchiendo a Hybee? Te camino en cama? En Ma comecule? Es la fricocrisite. Ś Hazel K ri SM Before Inavar. Ya lo que tenemos en casa, nos vamos entre ellos y va a la presión Si tenemos que ayudar, no podamos ir a la prisión o ir a la prisión. Si tenemos que ayudar a la prisión, no podamos ir a la prisión. ¿Tienes que? Hoy día, yo quiero que Jesús te refieras. Jesús es el gran viviente que te creó. Él murió a todo. Si tú vivas, es gracias a tú mismo. Te refieras y tendrás a hablar de Jesús. Ve que hay un gran trabajo para que no se acerquen. Pero hay un tiempo que no se acerquen. Porque el Evangelio es un tiempo que no se acerquen. Mejora, pero nos dicen que el Señor está en la prisión no se va a pasar nada. El Señor nos dice que no se ha hablado de Jesús. Así que te diré que hay personas que necesitan un servicio. Pero no se necesitan un servicio. Hay problemas, hay dificultades, hay que tener el poder... Pero de todas las dificultades hay que tener el poder. ¿Mesjier, me siento? No, no. No, no. Si me viene a la izquierda... Yo no quiero hablar, pero no. No quiero hablar. ¿Verdad Jesús? ¿Verdad Jesús? ¿Verdad Jesús? Si ¿Verdad Jesús? ¿Verdad Jesús? ¿Cómo vas a de tu? ¿Cómo te cuida? ¿Cómo te cuida? Si la técnica se aplica para que no se fie, no se fie. No se fie. Si tu me cuida el servicio con todos los chefs. La técnica se aplica para que no se fie. No se fie rápido. Ok? Usamos esta metodía para que se busque. Para que no se fie, no se fie. Para que no se fie. Si la técnica se baixa. Si es una técnica que no se fie, no se fie. Mi vida. Mi más respeto. Lo que yo se fie, ¿no? Si me dice que volé por estar aquí. Si, si me dice que mi padre, no me confesar. ¿Por qué el hospital no querían fermarse con todos los chefs de San Marvell? ¿Por qué me caíanfrom los Gabalos? Por qué me porque no te quedaron los espacios. ¿Por qué? ¿Por qué me caían de él? ¡No! 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 «No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No me entiendes. ¿Puedes decir algo? Poso, ¿por qué te llamas? Porque me gustó mi mamá. Y como aquí tenemos que hablar de mi teléfono. Yo no lo he visto bien rápido. Y ahora, yo no me acuerdo con mi mamá. Cuando estaba en el posto, me fui analizando. Suerte de Zimna semblait bien, pero... ¿Eso es así? Suerte de Zimna, me ofrecería 2 millones de dólares. No sé, no sé, no sé, Y ahora está tuyendo. ¿Qué es genial? Hay que 20 millones de pesos en tuyos que se compren. Dios te ha preguntado si tu las cosas aquí, porque me dice que el trabajo y tu dejo mucho dinero. No solamente de esto, solo si te lo compara en tuyos de una banca. Por eso si me toca, ¿cómo te comes a la fiesta? No siempre te ha preguntado cómo te haz algo. No se ha preguntado por ver el trabajo. ¿Como está volando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que me gusta? ¿No es la escuela? Si tú no es la escuela, si no te gusta la escuela, y no te gusta la escuela. Me gustaría entender. Si yo soy y solo, no me gusta la escuela. ¿Qué? ¿Sobre qué? Me gusta. Es muy triste. Porque hay historia, me parece. Yo no soy de la vida, porque yo quiero a mí de ellos. Yo no fui a los que me aumentó, yo lo llamo, a los que me echó. Si no me mentí, lo que quieres ver. Yo mismo que yo quiero a mí mismo, lo que quieres ver. Y, de la vida, la luz luz y se nos enfocó. si conoce la sexen se juan, si conoce la divina y el palacio de la formación si conoce la divina si la demoiselle no tiene que ponerlo es grave para él porque yo mismo que soy padre me voy a hacer eso le voy a hacer eso y lo voy a hacer eso si no es el frío David si no es el frío Enaldo yo tengo un consejo el frío David de venir a pedir para mí y me voy a hacer confianza hasta que yo tengamos la escla eso siempre detuvimos la demoiselle llena se juega con nosotros bueno, mi amor qué chéria, sí porque la demoiselle se le hacía no me re안jía y no me prensa que no me rejía y no me rejía y en verdad me voy a decir y me voy a hacer eso si conoce la divina porque la divina se le hacía todo pero cada vez que Si me mette la silencio aquí, porque es el diabo que le hace eso. Mejor que yo lo agradezco, entiendes? Mejor es importante, no olvides, pero... Solo tu te prepares el tiempo para que se me�ve de tu. Ok Alex, te lo dorsas de todo eso, entiendes? No te debes. ¡Ah! ¡Yekúm, babi, suen pez! ¡O no! ¡Puysen, moen joen la vi, la vi! ¡Jésu! ¡Jésu! ¡Ah! ¡Y te mou bonso ver! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tú me ayudará a llevar a la iglesia. Sí, ¿qué tal? No, no. Pero no me ayudará a llevar a este placer. Y me puse la foto. No, no. No, no. Ay, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Posito! ¡Mierno Eduardo! ¡Posito! ¡Mierno Eduardo! ¡Mierno Eduardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierno! ¡Dobre la gente! ¡Lo siento! ¡Han les vies! ¡Han les vies! ¡Han les vies! ¡Han les vies! ¡Ok! ¡Han los de la misión! ¡Eso es lo que me explica el sonido con mi papá! David. ¿Qué es eso? Después, me encontré con David. Le hice un cadeau en el 100. Y luego, nos hablamos. Le preguntó, ¿qué es lo que nos habló? ¿Qué es lo que nos habló? ¿Quién es eso? Pero yo estaba en la escuela, pero yo era joven. Te hablamos de eso. ¿Qué es lo que nos habló? y yo me dijeron ¿y que es eso? es tan grande y después y yo me dijeron que me dijeron que me dijeron y yo me dijeron que me dijeron y yo me dijeron para explicar mi dijeron que mi dijeron pero el otro día de Vreda y yo me dijeron pero a visitar la iglesia allí yo vire y yo me dijeron y yo todos los que Thank you ¡Adi! ¿Qué sto creando? — Snake? ¿Qué people? Reveal y yo Le los llevó a tra steamed como رoplas de인 eso que está estoy que loco yo tengo que usar y le voy a explicar la verdad me voy a ver cumple yo me voy a hablar y si quiere entender que la verdad la verdad Yo salí todo en trambla. Y cuando te expliqué mi sonjita, yo voy a ir. Yo voy a ir a la tanda. Yo voy a ir a la iglesia. Y yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia. El servicio para comenzar, ¿no? Yo me saí. No, yo voy a ir a la tanda. Yo voy a la tanda. Yo voy a ir a la tanda. Yo voy a ir a la tanda. Yo voy a la tanda. Yo voy a ir a la tanda. Yo voy a ir a la tanda. Yo voy a ir. ¿Crees que se siente? La tanda tanda. Si el padre me va, no va a explicar la revelación. ¿Crees que? Si. Si se me pregunta. ¿Para qué? ¿Se le pide a la revelación? Es preciso que el presidente. El policía me agregó y a todos los policías que se han llevado a la droga en las máquinas y son barrio grave y es por eso mismo y el señor Eduardo, el inspector de la Aiba Aldimion Bagay y eso me presentó porque cada vez que yo me llamo a la casa para que me llamo y yo llamo a la casa como un crabes ¿por qué? porque yo tengo una vida en el mundo desde que a mi gente, mi gente siempre dice que me respetan a mi gente. Pero todos los que están en casa, me mataron a mi gente, pero los policías que estaban entrando, me decían que era un poco de miedo y que yo me dijeron. Pero luego, todos los que me conocen que las drogas están haciendo en la máquina, se ven mal. Y los policías, me ven a la excusa por lo que está sucediendo. estés como una palabra negativo... Si el hombre decryco esto él dice eso son mis egipto es un escenario como la gente se previa pero si el hombre lleva drogados y el otro en que el hombre se muere la gente se pone pero no pues no, no, si el hombre se previa no hay que decir no hay muchas problemas Yo no soy de la carne. 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 Hasta ahora, yo respeto la carne. Es lo que quiero hacer. Lo apoye, ya que es lo que me hagan. Por lo que me hagan nada con esto. Me hace algo así. Hoy vamos a decir que vamos a hacer una justicia. La gente va hacer una justicia. La justicia está neta. La gente va a más que la gracias. Siempre. Siempre hay justicia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 Porque el Ejecutivo necesita una por de mascarilla y me gustaría sonido. Porque yo tengo muchas veces para poder hacer mi caras las cosas porque siempre la gente tiene que ser representado. Y me gustaría hacer hasta aquí. ¿Qué es el Teo? ¿Cómo se puede hacer la boda para poder hacer mi caras una boda más rápida para que se quiera la vida? ¿A qué? Buen idea! No sé, mamá. Pero si ustedes están haciendo un gran problema, yo quiero estar hablando con mi chico. ¿Cuáles son las cosas? Y yo, me pido un gran problema. Yo me he dicho que me ha quedado conmigo. ¡Pero de estar en cuenta! ¡Mi trabajo gratis! Porque yo tengo un plan de tiempo que me eliminó! Yo tengo que tener ocasiones para eliminar. Y también, lo gran verdadero. Si yo tengo algún trabajo, voy a darles. Yo tengo un plan de tiempo que me eliminó. Todo lo que hice fue eliminar. Todas mi gimnasio en el MC. Me quedó en la zona. Como la team, para que la gente sea mejor, no hay problema. Ellos llevaron las manos y trabajaron en ellos. Y lo que hice, me quedaron en el MC. Me quedaron en la zona. No me quedaron en el MC. Me quedaron en el MC. Me quedaron en el MC. Si está listo todos nosotros, no nos daño a que no nos dañen a que nos dañen. Si la señora no se dañe el, nos dañe ha Federalmente en relación con nosotros y nos dañe. La señora es la leñe de nuestra. Sin embargo, nos dañen allí, lo que nos dañen. Sonido, vos licencias, si nos dañen a donde nos dañen y hay que acupecate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Sévat! 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 se buque si mapo navio mapo caridema ve kek bagay ok da eto e marco tu sonne kim tidi sos swat si le game oran a vizifo condena de brevimi se toufonek toki gay alejé avec lufo y rentre andan chauveti loumisez polen vini conmisek a bien ok pas que mises sonne qui alejé avec lufo eteo apontando chauveti de lourdes debout venila ok et polenvini poucafete si bien ok a vos para hablar con su mamá. No me pasa nada. No entro que mi estranzo, ¿quién tiene una vuelta? No pienso porque no sé intentar mi moscan. No entro. No entro. ¿y quién ha hablado con eso? No, no abarme a nada. Si me respetan, si me despe tú, si me respeto, si me lo hace pero con nosotros. Porque es siempre que me respetamos, y si te ponemos como su mamá y si nos protesta' No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no.